Verónica, tú tranquila recuerda, lo primero que tienes que saber es que esta es una zona segura puedes hablar de lo que sea y como sea contra quien sea también si es necesario al fin que nadie nos escucha entonces podemos decir lo que es ya me regañó mi mamá ¿por qué? ¿te escuchó? sí, porque dije no sé qué cosa de la familia me dijo la jefa no te pases de lanza lo bueno es que ellos si no lo oyen un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nass y los directores de la selección oficial de Ultracinema edición y hacker hola que tal gentes bonitas del internet si digo gentes en plural porque me gusta decirlo así aunque ya sé que está mal entonces entre corchetes le ponemos SIC hola que tal gentes bonitas de internet espero que estén muy bien pues yo muy contento y gustoso de estar en otra emisión más de nada es original que es el podcast más pirata de las redes y pues bueno antes de darle la palabra a mis co-conductores pues recordar que esta esta transmisión estas grabaciones este podcast no sería posible de la manera que lo hacemos sin sin el apoyo de Praxedis Razo que nos cede su cuenta de Razum para pues tener chance de platicar con nuestros invitados nuestras invitadas todos los creadores que han pasado por aquí de manera continua y sin interrupciones lo cual es una maravilla porque si no luego uno pierde la inercia se desinfla y ahora sí voy a pasar la palabra a una una de nuestras conductoras invitadas y está con nosotros ahora no desde La Paz pero de algún punto de Bolivia nos acompaña Camila Perales hola Camila ¿qué tal? ¿cómo te va? hola aquí todo bien con gritos de fondo tal vez se escuchan eso eso me parece sensacional ahora no estás en La Paz entonces y pues bueno también también quisiera quisiera pues agradecer y presentar a mi colega y amigo Michael Rocha Araizaga ay perdón se me fue este Michael Ramos Araizaga se me fue ya nos llevamos así de manchadito ándale estuvo muy manchado estuvo muy manchado no ya este va yo presentándote como Calimán el capítulo pasado y tú mira con lo que me pagas muy bien pues es que has estado esta semana bien bien este bueno la noticia la noticia es que este es tu último capítulo gracias por tu servicio bueno ya tengo tu reemplazo no gracias gracias Antonio por la presentación tan calurosa tan cálida estamos transmitiendo desde Tuntunlandia y estamos muy contentos de poder platicar con esta cineasta talentosísima de un acaso existe Aguascalientes si es no es como Tlaxcala no es como un mito sabes que Tlaxcala no existe pero Aguascalientes me suena como que por ahí pero bueno ya nos contará si Aguascalientes existe o solo está en el imaginario de los mexicanos está con nosotros Verónica Marín ¿cómo estás? hola muy bien buenas noches si existe recién existe pero si existe pues yo creo que existe desde que ustedes lo han puesto en el mapa ¿no? el clúster audiovisual yo creo que creo que a partir de ahí ¿cómo ves? ojalá que sea cierto eso pero bueno pues gracias por acompañarnos estamos muy contentos de poder platicar contigo porque pues justo eso ¿no? justo un poquito en broma lo digo pero la verdad es que sí hay no sé qué desayunan allá en Aguascalientes pero hay como una camada de cineastas muy talentosos y estoy seguro que tiene mucho que ver con el trabajo que el clúster está haciendo porque bueno no solo en la cuestión experimental y este cine enrarecido y de locos sino también como que en otras áreas ¿no? hay chicos muy talentosos que están trabajando muy duro entonces bueno yo quiero preguntarte ¿qué desayunan los aguas calentenses? o sea ¿cómo le hacen para tener tanto talento? no desayunamos esa es la cosa no desayunábamos entonces teníamos que desayunar y empezamos a trabajar ok muy bien no pues qué bien qué maravilla yo siento que sí ha sido como un impulso ya nos contarás un poco más adelante pero bueno estamos aquí no tanto para hablar del clúster sino más bien para hablar de tu pieza trayectos que como espero que sepan los que nos están escuchando es parte de la selección oficial de ultracinema estuvo un mes en línea a través de nuestra página web pero me contabas ¿no? que también está en film y latín o sea que si por ahí este por ahí se la perdieron es de las pocas oportunidades que van a tener más bien es de las pocas películas que tienen todavía oportunidad de volverla a ver por ahí si esta conversación les causa curiosidad y todavía tienen el atrevimiento de no haberla visto pues ahí pueden darse una vuelta por film y latino y buscarla entonces bueno además de saber qué desayunan o qué no desayunan allá en Aguascalientes me gustaría que nos contaras un poquito de dónde surge trayectos yo he visto que están muy activos de repente están en un rodaje y de repente aparecen en otro y de repente en otro y no paran pero bueno en qué momento de este devenir les surge la idea de hacer trayectos bueno trayectos es resultado de de la pandemia iniciando la pandemia tres meses del inicio de la pandemia yo me puse a escribir te cuento un poquito yo soy escritora antes que nada me considero escritora antes que es directora entonces escritora cinematográfica escribí este texto y luego con mi compañero Abel Amador empezamos a crear a generar imágenes para este a pensarlas más bien y a buscarlas ¿no? a encontrarlas entonces el resultado de pues sí de la pandemia del encierro y creo que de la cabeza que no para ¿no? a mí me pasa mucho eso que como que pienso demasiado las cosas le doy vueltas a toda mi historia creo que mi como mi historia personal es algo que está en todo mi trabajo y esto es casi sin filtros ¿no? así como lo que estaba pensando en ese momento lo escribí y junto con Abel pues ya empezamos a generar a buscar las imágenes pero sí prácticamente es resultado del encierro buenísimo pues sí como que este encierro justo vino a alimentar la imaginación de muchos ¿no? ya un poco en broma platicábamos que el cine los cineastas tradicionales de repente se toparon con la imposibilidad de de armar su crew y salir a filmar y hacer todo lo que usualmente hacen y entonces por ahí pues dijeron ay caray creo que por ahí podemos hacer películas sin necesidad de salir y este y bueno pues ha habido ya movimientos que se han sumado a esta a este arte del del pirataje pues porque si es una no sé qué te pareció a ti este ya habías hecho alguna alguna película así de este estilo con material de archivo entiendo que más bien por lo que nos platicas y por lo que alcanzo a percibir en redes pues evidentemente son otro tipo de 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 propuestas audiovisuales las que las que las que trabajan o las que te ha tocado si de hecho yo hago ficción de hecho yo soy guionista y y como como lo dices surgió por la pandemia y como esta oportunidad de hacer cine de otra manera no también viene un poco la inquietud porque mi compañero estudia eso su tesis doctoral entonces me me empezó a inundar de esa información y yo dije ah aquí hay algo y sobre todo porque yo escribo mucho no entonces como que no sé no sabía cómo traducir eso cuando cuando tratas de traducir a como guionista imágenes dentro de la ficción creo que te quedas corto y no hay como esa oportunidad que hay en el en el en el ensayo o en la reapropiación no hay esa oportunidad como de explayarte y de pues como decía no de poner todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza en un guion de ficción no me daba entonces vi la oportunidad y dije bueno voy a hacerlo y ya con ayuda de él lo hicimos ah pues que bueno entonces tenemos que agradecerle a Abel que te haya contagiado el virus pirata no buenísimo no pues gracias Abel por por sumar a las filas de los piratas de la reapropiación a Verónica porque pues llegó ahora sí que tumbando caña o no sé tú qué piensas Antonio tú que amas los guiones me encantan este sí ya ya platicaremos con 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 Abel que ya también este pues estamos como muy 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 ya ya lo tenemos apalabrado porque pues también vamos a platicar con él en su momento y además también por lo que recuerdo él él editó ¿no? trayectos él estuvo estuvo en el montaje ¿cómo cómo fue? porque además de pronto luego es como como complejo ¿no? cuando uno trabaja con alguien tan cercano puede resultar de pronto hasta hasta explosivo también depende de la persona por eso no recomiendo trabajar conmigo pero esa es otra cuestión ¿cómo cómo fue cómo fue el trabajo? ¿cómo cómo 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 fue esta 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 relación de trabajo en el montaje cómo empezaron a descubrir como como estas imágenes porque pues también obviamente tienes como un montón de imágenes del archivo Prelinger que están muy bien yo creo que están como muy amalgamadas en su momento le le había comentado Abel justamente que me había gustado mucho cómo cómo se había hecho como esta amalgama estas imágenes o sea está como muy muy orgánico ya después si quieres platicamos acerca de 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 la cuestión como del del pues del contenido en sí pero a nivel de de montaje a nivel de trabajo con Abel cómo cómo fue esta 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 pues relación de 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 trabajo de montaje cómo cómo empezaron a descubrir todo todo esto pues yo yo escribí el texto y luego me decía me preguntaba él qué imágenes me gustaría que hubiera y yo le decía que no quería que fuera ilustrativo que sobre todo eso no pensaba que no fuera ilustrativo que no fuera como una repetición de la imagen sobre la palabra entonces él empezó a buscar imágenes y me me mostraba mira está esto podría como que lo que él hacía una traducción de lo que yo había escrito que él empezaba a buscar y me hacía propuestas y yo complementaba lo que él me me enseñaba le decía también le decía que buscar no así directamente le decía habrá por ejemplo algunas pruebas de sangre de si eres opositivo a no sé como cosas así súper absurdas que yo decía no voy a encontrar y las encontraba ¿no? entonces fue un poco así como ir descubriendo ir encontrando los archivos y él les iba dando sentido pero sí fue sobre todo eso pensar en la no ilustrar y y pues la verdad fue muy libre el trabajo que él hizo hasta cierto punto ya de repente si le decía yo eso no eso deséchalo no sé y ya él iba cambiando pero no no nos tardamos mucho en realidad fue un trabajo muy rápido porque también tenemos como esta desesperación de crear ¿no? de estar haciendo cosas al menos yo soy muy desesperada yo escribo rápido quiero quería que él montara rápido y yo estaba así como sobre él tratando de de presionarlo y creo que fue un trabajo rápido pero a mí me gusta el resultado yo lo veo y me gusta porque es muy cercano ¿no? y lo siento también tenía mucho miedo cuando estábamos trabajando le decía yo creo que eso a nadie le va a interesar porque es algo muy personal entonces trata de hacerlo en el montaje de quitarle ese lado como tan personal y tratar de hacerlo universal y que toda la gente pudiera sentirse identificado de alguna manera ¿no? eso fue también algo que hablamos durante el montaje pero trabajar con Abel es muy muy fácil creo que es una persona muy generosa y que además se la pasa investigando y buscando imágenes entonces ya tenía como más o menos también nos conocemos demasiado entonces ya sabía él sabe lo que me interesa Abel es mi pareja entonces ya ya sabía más o menos lo que me interesa y y fue fácil fue algo sencillo sí eso porque bueno además como 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 tú 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 lo dices a pesar de que de que pudiera parecer como como tan tan personal yo creo que eso lo hace universal yo creo que tu tu trabajo trayectos tiene como muchísimos puntos con que que de conexión con con historias de del público yo al menos lo que yo creo que nunca habíamos tenido chance de platicar sobre sobre trayectos ya 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 conocíamos un poco el 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 proyecto y y yo creo que eso no yo creo que lograron hacer un un trabajo como tan 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 orgánico a pesar de que las fuentes son muy distintas porque incluso esta utilización del de google maps y todo esto me parece un algo algo súper súper interesante pero más allá de esto yo creo que justamente eso es lo que me me gustaría comentarte porque está esto está esta cuestión como tan tan personal yo creo que más de uno nos podemos podemos tener sentir empatía y no me gusta mucho la palabra pero identificarnos no con con tus vivencias no de pronto cuando hablas del padre cuando hablas de la doble vida eso inmediatamente conectó conmigo finalmente no entonces yo creo que yo creo que en ese sentido como que esta cuestión como de de llegar como como al al espectador como de manera tan tan directa pues yo creo que tiene que ver mucho con una cuestión que que de tan tan personal se vuelve universal yo creo que yo creo que eso es como como algo que me gustaría comentar no y aparte y aparte me me gustó mucho este homenaje que que le haces a la Juana de Arco de Dreyer no que 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 yo creo que que yo creo que también es como 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 un una conexión también con el espectador cinéfilo en fin yo creo que hay como varios varias capas no en las que podemos podemos acceder a a trayectos y y yo creo que yo creo que hace eco no en en los en el espectador en los espectadores en en general bueno ese era más como comentario más que más que pregunta o ya o no no sé si haya una pregunta allí pero eso fue como de lo que de lo que más me me llamó la atención tal vez yendo un poquito por esa línea ya dirigiéndolo hacia una pregunta a mí me llama la atención cómo hay una tendencia en estos tiempos también creo que es muy de nuestros tiempos de trabajar con la autoficción con lo personal no entonces me llama mucho la atención qué concepto de memoria tienes tú y cuál crees que es el peso que tiene tal vez en 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 muchos de los artistas ya sean cineastas o escritores o otras ramas no bueno creo que es es algo muy importante de hecho para mí una de las mi película favorita es Tío en segundo grado de Alan Berliner que trata sobre la memoria no principalmente creo que es como les comentaba hace rato es la base de mi de mi creación como que yo vuelvo siempre a a lo creo que estamos construidos a partir de la memoria y lo que podemos compartir es lo que somos individualmente entonces creo que toda creación parte de de esa memoria que nos ha formado pienso que es sumamente importante y todo lo que yo hago a veces me doy cuenta que escribo sobre un boxeador pero estoy inundado de mis memorias de lo que me ha formado y de lo que me ha construido entonces creo que es como la base curiosamente es la base de mi escritura y de y de de mi de mi creación cuando yo me di cuenta que este corto estaba a ver me decía lo voy a inscribir a un festival y yo decía porque es muy íntimo ¿no? entonces cuando lo vio mi mamá por ejemplo ventilando mis traumas yo decía no puede ser me me daba como miedo y me daba vergüenza pero al mismo tiempo decía bueno es que al final de cuentas es lo que soy y es esa memoria la que me ha construido y lo que puedo lo único que puedo compartir con los demás creo que es lo único que puedo compartir y lo único que puedo esperar que que toque y que llegue a alguien ajeno a a a a a mí entonces creo que sí es sumamente importante pero sí es difícil compartirlo al menos al menos a mí me pasa ¿no? que cuando lo ven sí me sí me da un poco de no sé como es demasiada ventilación de mi persona que en el momento que lo hicimos yo decía bueno pues al cabo que lo vamos a ver Abel y yo ¿no? y de pronto no no pasa eso y y bueno ya no importa pero sí pues sí justamente uno de los niveles que bueno hay quien sí le presta atención pero bueno es como no quiero decir reciente porque bueno igual no es tan reciente pero el caso es que este nivel de análisis de cualquier película esto que estás diciendo tú de que a veces no es tanto no es tan es incluso más importante el entorno de la película el momento en el que está hecha la película que la película en sí ¿no? impacta muchísimo eso es es como cualquier película que uno quiera analizar tiene que tener estos estos puntos en cuenta pues porque somos casi casi esclavos del tiempo no esclavos de nuestros de 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 todo lo que de nuestras vivencias como tú como tú lo decías pero películas como esta pues lo hacen mucho más evidente ¿no? justo ahí es donde tú utilizas el el medio audiovisual pues como como bien lo decías ¿no? para para ventilar no quiero decir tus traumas pero bueno ventilar tus todas y este y lo haces bueno con una con una pues pues con elegancia como con las imágenes el juego de las imágenes el juego de 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 lo que se dice eh lo no sientes que estás como haciéndolo pues o sea es parte de lo de la de la magia de repente uno ve es mi mi comentario va por ahí porque quiero de repente uno ve películas ¿no? de que son como 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 de ciertos temas eh que a lo mejor lo que necesitaban era un tratamiento un poco más experimental porque no terminas como de no termina de cuajar entonces justo con lo que mencionabas al principio tú eh sentías que el la ficción te limitaba sí y y ojo para ahí para los cineastras tradicionales que que nos estén escuchando que quiere decir que ya vamos un poquito de gane porque todos están interesando por la cuestión experimental el cine experimental es más libre es más abierto tiene más posibilidades no sé si tú lo ves así yo sí porque evidentemente de eso se trata este podcast pero bueno ahora que ya fuiste tocada inoculada con el virus pirata este cómo ves qué qué impacto crees que pueda causar en un futuro en tu en tu trabajo a la luz de esto que te comentaba ¿no? evidentemente sí creo que efectivamente como lo decía como ahora me lo me lo recuerda sí sí creo que la ficción a veces es sirve para algunas cosas ¿no? y es el como mecanismo de llevar algunas cosas a la pantalla pero sí creo que el cine experimental es como al menos para mí y en mi experiencia es más amplio y permite es lo voy a decir como en unas palabras más así como coloquiales pero es que te huele la cabeza pues es como otra cosa te hace reflexionar de maneras que no que no puedes al menos que yo no puedo traducir al momento de escribir un guión a imágenes sencillas o sea como que no es difícil también el trabajo sobre la palabra ¿no? yo no puedo en un guión escribir libremente y hacer un uso de la palabra como como lo hice con trayectos ¿no? que también a mí me interesa mucho esa esas posibilidades que tiene que te dan de la palabra y de traducirla a imágenes y de no de no ilustrar porque siento que también el cine de ficción es ilustrativo que esa es como para mí otra gran diferencia que encontré ¿no? entonces sí creo que efectivamente me da posibilidades mucho más grandes que cuando escribo ficción si me siento cuando cuando dirijo ficción si me siento un poco más encasillada y en el cine experimental me siento más libre eso eso es verdad ¿sabes que también dime dime perdón una cosa que me pasa también es que creo que en el cine experimental cuando compartes el trabajo con alguien más también es como más se potencia más la creatividad por ejemplo trabajar con alguien que edita no es como en ficción ¿no? que le dices ah bueno no es esto y esto y hay un guión hay una base es como si bien el cine de ficción también es como un collage de creatividades en conjunto en el cine experimental es como se potencia muchísimo ¿no? yo cuando vi el resultado de trayectos decía bueno como de un texto que además yo tengo una voz súper monótona y así aburrida y todo como de eso sale esa otra cosa ¿no? y creo que es porque se potencia lo que yo lo que yo pensaba lo que yo sentía y lo que hizo Abel con las imágenes ¿no? y eso en ficción pasa pero en potencias menores siento entonces sí yo estoy fascinada con este descubrimiento y como que sigo experimentando cosas o sea no es como que no se real tengo un un guión de ficción que se llama Plague Unico en la Palma de la Mano que he estado trabajando en ficción y como que de pronto me cuestiono a mí misma y digo esto cabe en ficción no necesitará algo más y ese algo más sé que es esto sé que es el cine experimental y me da vueltas en la cabeza pero todavía me resisto todavía como que digo le voy a dar una oportunidad a la ficción pero todavía me pero sí me luego me digo y digo voy a hacer las dos versiones a ver cuál sale mejor oye pues qué maravilla yo no sé qué opina Antonio y Camila pero yo yo digo cine experimental uno cine tradicional cero ahorita ya vamos ganando vamos ganando bueno a mí me parece un poco interesante escucharte digamos que dices que te sentías más libre pero a la vez era como un desafío así como paradójicamente un desafío mostrar eso que es tan íntimo ¿no? entonces no sé había una frase que me llamaba mucho la atención en el corto que la voz decía que la escritura era como un refugio y te quería preguntar si alguna vez o no sé si con la ficción que podría ser también has sentido la escritura como un lugar de incomodidad pero no me refiero a una incomodidad que te que digamos te anula sino una incomodidad que te empuja a pensar más posibilidades y te potencia de alguna manera entonces ¿alguna vez has visto la escritura también como algo así muy desafiante? Sí creo que la escritura de o sea es incómoda desde el momento en que tengo algo en la cabeza que es más grande que lo que puedo decir con palabras ¿no? siempre me pasa eso siempre me pasa que quiero decir tanto y luego lo pasas a las palabras y no no se siente como los como lo pensabas ¿no? creo que de entrada ahí ya es incómodo y y creo que eso también hace que pues que tengas que ser creativo y que tengas que buscar la manera de de sobre todo al escribir en ficción ¿cómo traducir todo eso que pasa a la cabeza a imágenes ¿no? sin ser sobre explicativo con las palabras ¿no? es como un ejercicio complejo y y sí sí creo que que es un lugar incómodo de entrada pero esa incomodidad te hace también ser ser creativo y pues ahí como darle pues sí a la cabeza no sé pero sí creo que es un lugar incómodo y me gusta que es incómodo me agrada que es incómodo pues que que bueno yo insisto yo estoy fascinado con con tu trabajo y no y me froto las manos para verlo la 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 porque estoy seguro que va a estar inoculada también con todo esto y yo siento que eso es lo que deberían hacer los cineastas tradicionales de repente quitarse ese velo de más que velo ese prejuicio porque digo hay que reconocer que sí hay cineastas que de plano les da escozor la palabra experimental ni siquiera quieren acercarse para descubrir algo nuevo pero siento que bueno puede nutrir muchísimo su 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 trabajo no afortunadamente bueno hay tiempo hay vientos de cambio en toda la esfera del cine mexicano y le le platicaba Antonio me acaban de invitar a coordinar y moderar una una mesa para hablar de cine experimental organizada por la ENAC antes antes CUEC entonces bueno poco a poco digo no sé si hay asignaturas de cine experimental y que vean en esas asignaturas en ENAC pero bueno ya de hecho que de repente entre sus actividades digan ah también existe el cine experimental creo que habla mucho pues de esto que estamos hablando pero bueno maestro Bunt ¿qué onda? ya ya me ya me acordé más o menos como donde iba hacia donde iba mi pregunta porque lo que no sé si estés de acuerdo con lo que voy a decir pero me parece que trayectos por lo mismo que es un trabajo tan personal tiene un elemento muy muy cercano a lo experiencial si existe esa palabra este porque finalmente siento que está como muy listo muy muy cerca de uno de pronto esta toma de los piojos yo si me estaba como retorciendo entonces no sé si 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 estás de acuerdo en esa en esa categoría ¿no? que es un cine como más de de una experiencia como sensorial y si en determinado momento eso es lo que lo que te lo que comentabas hace rato ¿no? como que lo que te impide de pronto ponerlo ponerlo en palabras ¿no? no sé si 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 está como más o menos este certera mi apreciación o no creo que puede ser creo que tal vez no me había dado cuenta de eso pero sí puede ser puede ser que que puedes generar eso más sensaciones ¿no? como invitar al espectador a que sí a que sienta no nada más a que escuche y a que vea sino que que sienta y que haya como una inversión ¿no? mayor tal vez puede ser eso sí creo que podría ser Antonio porque sí de hecho de hecho yo yo soy seré muy honesto me choca escribir guiones porque justamente siento esa parte ¿no? este como que como que me 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 restringe ¿no? y de pronto acabo el guión o acababa los guiones y no pues ya no quiero hacer nada ¿no? porque pues ya está ya están las palabras pero bueno obviamente cada quien tiene como una 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 un acercamiento y una aproximación a lo audiovisual como muy muy distinto ¿no? ¿qué qué crees que hayas ¿qué crees que hayas aplicado como de esta experiencia experimental en este en tu en tu largometraje que pues recién terminaste hace unas semanas ¿no? terminaste el rodaje de fugas e irrupciones entonces ¿qué qué qué te llevaste de la experiencia experimental a esta ficción? porque de pronto yo veía en tus redes necesitamos tal cosa necesitamos tal otra y de pronto manifestabas ahí como tú como 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 esa cuestión ¿no? como enfrentarte a esos a los problemas de una producción de ficción ¿qué te llevaste de lo experimental? Oye esa es una buena pregunta deja pienso que me lleve creo que podría decir que me me funcionó al momento de la dirección yo lo voy a decir así yo soy muy mala directora con actores como transmitir lo que yo quiero ver en pantalla me cuesta mucho trabajo hablar con las personas me cuesta mucho trabajo pero creo que cuando tienes creo que el cine experimental y creo que un poco lo que decía bueno no me quiero desviar creo que el cine experimental es mucho más reflexivo y es mucho más analítico yo me siento me da miedo acercarme al cine experimental o me daba miedo porque decía es que para hacer cine experimental tienes que ser muy inteligente eso pensaba ¿no? porque veo cada cosa que digo tienes que ser muy inteligente entonces creo que ese análisis y esa reflexión que yo pude experimentar en el cine experimental más en la redundancia lo pude llevar al momento de dirigir de comunicarme con mis actores con mis actrices y creo que en el proceso creo que se parece un poco al proceso de la dirección como ese momento creativo en el que estás tratando de precisamente sacar toda esa masa que tienes en la cabeza decirla con palabras traducirla y hablar con tus actores o actrices creo que me sirvió ese proceso en el resultado no sé te puedo decir que mi película es cero experimental y que está alejada totalmente pero creo que en el proceso si me sirvió o sea creo que si me ha servido al menos para eso para reflexionar las imágenes para alejarme de ese cine que te decía ilustrativo que es mucho que pasa mucho en los guiones que ves en la pantalla lo mismo que están diciendo los actores y es redundante y no hay como un ejercicio más allá en la imagen en querer como traducir lo que tienes aquí a imágenes sin que pasen a ser una copia de lo que escribiste creo que esa traducción que hice a imágenes estaba un poco más reflexiva era un poco más reflexiva podría decir que esto eso me me sirvió eso siento yo tal vez lo ves y es una basura pero pero eso siento yo no pues está está súper súper interesante esto que acabas de decir Verónica a veces el el simple hecho que tú ya te plantearas este largometraje desde otra perspectiva ya es ganancia a lo mejor como dices tú la película no es tan experimental no está con tema experimental a lo mejor ni siquiera está fotografiada de forma experimental no están montadas escenas pero del hecho de que ya ya esté nutrida por esta experiencia experimental tuya creo que eso la va a ser diferente y bueno ya nos contarás después donde la donde la podemos ver para para platicar también al respecto porque insisto esto es algo que nutriría muchísimo al cine mexicano o sea ya ya me voy a descoser y si todos los cineastas mexicanos tendrían que tener una un pase un periodo experimental porque es así como van a lograr conocer y dominar a lo mejor algunas herramientas incluso de escritura ¿no? escritura experimental de pensar un ensayo audiovisual de pensar una una película de reapropiación ¿no? o sea que aprendan a editar los directores así que ahora en estos tiempos tenemos que aprender a hacer de todo ¿no? para poder lograr exigirle bueno exigirle pedirle a los colaboradores lo que tú quieres efectivamente lo que tú quieres pues tienes que saber cómo se hace ¿no? entonces bueno creo que sería un ejercicio maravilloso y esperemos que pronto la ENAC antes CUEK nos contrate o no Antonio nos contrate para dar talleres de cine experimental y nos lleven por el mundo oye pues no no estaría nada mal seguramente eso los altos directivos no se pierden nada es original seguro seguro el CCC también debería tener seguramente seguramente vamos a estar ahí con las vacas sagradas yo tengo yo tengo yo te tengo una pregunta a lo mejor un poco pues personal hablando de un proyecto personal y además además insisto me pegó como muy muy fuerte esta esta cuestión de la doble vida del padre ¿no? y mi padre que murió hace pues ya va para seis meses este y de hecho anoche soñé que discutía con él de manera muy muy acalorada y mi compañera de departamento me dijo seguramente tienes algo pendiente ¿no? te quedó algo pendiente ¿cómo cómo 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 es que no sé cómo cómo abordar la pregunta te te sirvió algo como digamos de manera catártica terapéutica este trabajo en ese sentido en esa relación como como padre e hija ¿qué qué te qué te qué te transformó qué te qué te generó este 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 trabajo bueno les comentaba hace rato que mi mamá lo vio entonces un poco extraño pero fue curioso también voy a combinar un poco lo que me preguntaban sobre la memoria lo que me estás preguntando porque mi mamá me decía es que eso que pones no era así era de esta otra manera ¿no? entonces me refrescó un poco la memoria porque las cosas me di cuenta que las cosas que yo recordaba no eran tal como las como las recordaba ¿no? entonces fue interesante porque redescubrí o escribí una nueva historia ¿no? acerca de esos acontecimientos que yo recordaba entonces creo que ese en ese sentido sí fue catártico porque porque me di cuenta que una cosa que que yo recordaba de cierta manera no era así pero como esos recuerdos estaban en mi cabeza y yo nunca les había hablado y nunca había exteriorizado nada hasta que mi mamá lo vio fue que ella me dijo ¿no? con mi papá no tengo una relación entonces entonces no me decía Abel me decía mándaselo y él decía no, no se lo voy a mandar porque si lo ve de por sí no me habla ahora menos entonces creo que sí sirve me gusta que es un poco como la escritura que es un diálogo contigo mismo ¿no? es cuestionarte a ti mismo y creo que lo que lo que escribo a solas que es parecido a esto que a la voz en off que está ahí lo que escribo a solas es catártico siempre entonces sí, sí diría que me sirvió para para entender algunas cosas y sobre todo para entender a mi madre ¿no? como en esta situación que es algo que me pasaba ¿no? que no entendía por qué había tenido esa relación con él y como cosas que no entendía y que uno mismo que no necesité que ella me las explicara que uno mismo en ese ejercicio de de reflexionar te das cuenta de cosas y dices ah no te caen 20 entonces sí creo que me creo que me me sirvió para eso pues porque sí ya hemos hablado aquí en múltiples ocasiones desde que estuvo María Paula Díaz de Chile el cine experimental también es catártico digo en general como lo mencionas los procesos de escritura los procesos creativos pues en en gran medida pueden ser catárticos si así aunque no te lo plantees pero simplemente ahí estás donde desbordas todo 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 lo que traes lo que traes atorado por eso también hablábamos de que las películas son reflejo de tu personalidad de tu manera de ver el mundo etcétera y el cine experimental creo que tiene esa cualidad también una más yo sé que nos la pasamos echándole flores y tratando de convencer al mundo de que es la neta pero es la neta es en serio es que también tiene esa posibilidad también de de contagiar de comunicarle de darte las herramientas para que el resto del mundo pues si no te entienda y te diga ay pobrecita cómo sufriste cuando menos esta libertad de hablarlo así tú decides que en este sentido que esta película sea una especie de documental ensayo película de repropiación experimental autoreflexiva pero hay otros otros ejercicios experimentales que son más lúdicos y o más políticos y eso bueno lo decide cada quien pero es como que esa esa dualidad esa no dualidad esa cualidad que tiene el cine experimental para darte estas herramientas para proporcionarte herramientas y que tú prácticamente hables de lo que se te pegue tu regalada gana y además haciéndolo con realmente pocos recursos más o menos un estimado digamos en comparación con tus otros trabajos quiero pensar que este relativamente porque casi nunca hablamos de cuánto les cuesta a los cineastas hacer sus películas experimentales pero creo que este es un buen momento que nos nos debe les el secreto ay no sé no me costó no bueno no puedo decir que no me costó nada porque tu trabajo tu luz tu internet pues eso mi trabajo mi luz mi internet y ya o sea hasta eso es un cine ecológico es un cine porque no le pagué a Bel no bueno muy bien ¿cómo ves Camila? ¿cómo? bueno me llama también mucho la atención de que mientras nos comentabas un poco de tu proceso digamos como un proceso creativo catártico hiciste una diferencia entre tu voz y la voz narradora del corto yo quería preguntarte ahí cuál es la diferencia entre estas dos voces porque finalmente este corto puede recorrer otros espacios sin pie al lado ¿no? entonces ya es como que tiene una vida propia y aparte entonces como como las diferencias pues creo que la voz narrativa es la que se atreve a hablar ¿no? creo que cuando cuando me preguntan luego ¿por qué no hablas ver o por qué eres así de tímida ahora ya les puedo mandar el corto ¿no? ya les puedo decir mira ya no contesto pero normalmente en mi vida cotidiana no suelo como hablar mucho no cuento estas cosas ¿no? a cualquier persona entonces creo que sí hago una diferencia entre yo y la narradora porque es como como la voz que le doy a esa persona que recuerda las cosas de cierta de cierta manera y y se atreve a hablarlas ¿no? creo que creo que en ese sentido hay como esa esa diferencia y también yo creo que es un poco el miedo de de hablar de pues de ti misma ¿no? como como decir no si la narradora dijo ¿no? es como también esa es fácil es más fácil decirlo así pues qué maravilla Verónica que pues ha estado interesantísimo escucharte y qué bueno que te decidiste hablar aquí en Nades Original el podcast más pirata de las redes y nos encantaría seguir platicando pero bueno pues ahora sí que también y bueno hay muchas preguntas muchas cosas que nos nos gustaría saber pero vamos a dejarlo aquí por ahora para pues para que haya oportunidad después por qué no de repetir esta charla a lo mejor ya en otros términos ya habiendo visto a lo mejor tú largo no sé con suerte y este y y siempre bueno nos quedamos con ganas de seguir platicando pero bueno para hacerla de emoción como diría el maestro una pausa dramática pues le vamos vamos a a irnos despidiendo ¿quieres empezar con tu reflexión final Antonio? Sí claro pues pues igual como como todas las las semanas agradecer pues ahora en este caso a Verónica y además también queda pendiente una una pregunta que me que me quedó así como 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 cuando 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 desapareció tu 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 alter ego ¿no? este entonces esa esa pregunta a lo mejor la dejamos pendiente para 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 que sea pausa dramática y pues bueno agradecerte pues tu tiempo que nos hayas compartido porque yo sé que no es no es fácil de pronto como hablar tan fácil de temas tan tan personales pero yo creo que lo trascendiste en este en este trabajo que en donde los trayectos se vuelven rutina que me pareció eso también extraordinario como de pronto el trayecto se vuelve como esta hasta cierto punto imposición pero nos sirve un montón el trayecto y en este caso tus tus trayectos yo creo que nos mueven mucho a muy diversas reflexiones y y me parece un trabajo como como que a mí en lo personal me parece un trabajo muy 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 fuerte no muy valiente también y además en una de mis crisis existenciales que hace mucho no tenía el año pasado pues Verónica y Abel fueron de los pocos que me mandaron un mensaje oye que pasa estás bien entonces eso lo agradezco enormemente y profundamente y eso no se me olvida te te deseamos pues mucho éxito en tu en tu en tu largometraje ojalá lo podamos lo podamos ver ver pronto y y pues bueno estuve pendiente de de luego lo que te enfrentabas ¿no? y de pronto como las frustraciones y y los gustos ¿no? que las 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 digamos lo 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 gozoso ¿no? que de pronto se volvía este trabajo pues 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 lo 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 estimamos muchísimo aquí en Ultracinema y pues muchas gracias y ojalá repitamos de conversar en algún otro otro momento muchas 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 gracias muchas gracias pues sí muy bien Camila ¿tú qué dices? que felicidades por por tu proyecto y espero que esto igual sea ya o sea ya influenciado en ti pero que en tus próximos proyectos también no sé yo creo que la ficción también puede ser muy experimental ¿no? al menos en la literatura hay muchos ejemplos y yo creo que se ha abierto ya un camino así bastante grande para ti para seguir explorando eso muy bien muy bien Camila muy bien gracias también Antonio y bueno Perónica pues no me queda más que agradecerte que hayas nos hayas dado tiempo de platicar no sé si te quieres despedir con alguna reflexión final no agradecerles mucho el espacio agradecerles mucho que hayan visto trayectos es muy importante para mí que que vean mi mi obra eso es como por lo que trabajo por lo que hago las cosas y les agradezco mucho la invitación pues sí gracias insisto a ti y bueno este es un ejemplo ahí para quien nos esté escuchando de de cómo también puedes que se nos ha olvidado creo que en los últimos capítulos no hemos hablado de se supone que la esta es la edición hacker y de repente nos hemos concentrado en en otros asuntos pero creo que es una forma de hackear un método de producción un modo de producción y creo que lo haces lo haces con 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 buen tono y buen tino pues felicidades Verónica pues aquí andamos cualquier cosa platicamos ya nos estamos poniendo de acuerdo con con ustedes para ver en qué momento del año visita ultracinema aguascalientes como parte de de este de estas actividades que estamos haciendo y bueno invitarlos para que en el momento en el que este podcast se estrene pues estaremos a pocos días de que suceda un performance de la mano de Bruno Varela que bueno me lo explicó no lo les confieso no lo entendí pero sé que va a estar de locos porque así es nuestro querido Bruno se va a a volcar en su en su locura creativa y bueno esto sucederá pues a través del de las redes de de ultracinema para que estén ahí pendientes esto es el día déjenme saco mi apuntador el día 18 de febrero y el día 19 tenemos uno de los rizomas uno más de los rizomas de de ultracinema es una mesa que se llama el fuego inextinguible y bueno estén pendientes de 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 más información además ultracinema visita Jalapa y visita Oaxaca hacia finales de febrero también empieza la retrospectiva el homenaje nacional más que retrospectiva el homenaje nacional a Jimena Cuevas en estas sedes en Oaxaca en Jalapa y en fin en latín entonces bueno tenemos un montón de actividades de ultracinema a partir de ahora y hasta hasta mayo y bueno pues vayan juntando sus pesos para que se vengan a Tepoztlán del 12 al 15 de mayo porque pues vamos a vamos a quemar la pantalla de acá en el Zócalo y a ver qué más qué locura nos dejan hacer y bueno esperemos que el Omicron y el Deltacron y todas las variantes habidas y por haber nos dejen juntarnos por fin después de dos años en Tepoztlán y bueno pues Verónica saludos saludos para toda la banda Aguascalente si son Aguascalentenses Agicaletenses Hidrocálidos como Hidrocálidos nos dicen saludos a Abel por supuesto a los chikatanes desde acá los tuntunes le mandan saludos a los chikatanes y pues nos escuchamos en el siguiente capítulo de Nada es Original su podcast favorito del mundo mundial el podcast más hacker y más coqueto de las redes nos vemos gracias adiós bye bye un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas el más pirata de las redes nada es original entrevistas con Nassi los directores de la selección oficial de Ultracinema edición el más ¡Gracias! ¡Gracias!